Música En el Tribunal Unipersonal, algunos recursos de amparo en contra del director Teníamos un tiempo que no teníamos ese tipo de demanda de los internos Y hemos visto como que se ha incrementado en los últimos días de internos Que por razones de salud están solicitando amparo Nosotros aquí en la Procuraduría no vamos a empañar nada Vamos a investigar el caso Si hay responsabilidades no va a temblar el pulso para nosotros tomar lo correctivo de lugar Y llamar al director Pero siempre he dicho si hay una revelación de que se revela una persona de su naturaleza Hay mecanismos para el control Pero sin exceso, porque nosotros no vamos a permitir exceso ni en la cárcel ni en ninguna parte de Quinsa Francia En la plancha nosotros entendemos que es solamente un solo interno que hay En la plancha no, sino que en esa celda de reflexión que hay dos o tres internos Son celdas con condiciones estables igual que las demás Internos que a lo mejor tienen algún comportamiento Y nosotros entendemos que estamos haciendo la indagatoria del lugar para ver Sí, ciertamente, pero hacinamiento no hemos visto En lo que respeta a nosotros no hemos visto que los internos hay hacinamiento Por ahora, por ahora, no sé si en lo que nosotros nos vamos pueda aparecer alguna situación Pero hasta ahora, nosotros vemos que la cosa ha estado un poco más Y entonces, ¿por qué se han producido los motiles? O sea, los intentos de motiles Nosotros estamos investigando, pero no hay en realidad motiles Hay algunas situaciones que las estamos investigando y en su oportunidad haremos todo el lugar No tenemos que consultar nada con nadie Nosotros creemos que si la investigación da, que ciertamente hay algo de veracidad de lo que se ha dicho Nosotros vamos a hacer el informe del lugar porque no vamos a empañar a nadie ¿Ha entrado acompañado de quien te hizo esa visita en el día de hoy? Estamos aquí con una manchilada en la ejecución de la pena Que visitó a todos los internos, la parte de los internos Y estamos aquí con un asistente verificando la denuncia que se ha presentado en ese momento ¡Suscríbete al canal!